Hola niños, buenos días. Estuve orando por ustedes durante la semana y estoy agradecida de que Dios nos permitió llegar a este momento para aprender juntos de su palabra revelada en la Biblia. Así que prepárate para la clase que estamos a punto de ver hoy. Pero antes, ¿me ayudas a orar? Oremos juntos. Dios, hoy te doy gracias por esta mañana, gracias por cada uno de los niños que nos ven. Te pido que nos ayudes a conocerte más, Dios, queremos conocerte, que nos ayudes a amarte y perdones nuestros pecados. Queremos ser como verdaderos ciudadanos de tu reino, Señor, queremos portarnos de acuerdo a lo que tú has establecido, pero sobre todo, Dios, queremos amarte, Dios, y queremos vivir para tu gloria. Te pido todo esto, Dios, que nos ayudes a aprender esta clase y que la podamos poner por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La clase pasada vimos en Abraham cómo es que ni tú ni yo estamos exentos de cometer errores. ¿Alguna vez te has equivocado o tomado una mala decisión? Estoy segura que sí. Todos nos hemos equivocado en algún momento y Abraham también lo hizo. Eso nos demuestra que no podemos obedecer la ley de Dios que nos prohíbe mentir y que necesitamos un salvador que nunca mienta. Hoy vamos a ver qué fue lo que sucedió luego de que Abraham y su esposa Sarai pasaran por Egipto. Así que prepárate para el texto de hoy que estamos a punto de ver juntos. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían y viajó hacia el norte, a el Negev. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Hai y todo lo que habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras manadas, de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron problemas entre los que cuidaban a los animales de Abraham y los que cuidaban los animales de Lot. Finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del Valle del Jordán en dirección a Soar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el Jardín del Señor o como la hermosa tierra de Egipto. Lot escogió para sí todo el Valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy esta tierra tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebron y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre y allí construyó otro altar al Señor. Vamos a detenernos un poco aquí y vamos a preguntarnos, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, podemos imitar el carácter pacificador de Abraham que había aprendido de Dios. En medio del conflicto con Lot, no buscó ganar la discusión ni sacar ventaja para sí mismo, sino que amó a su prójimo y prefirió renunciar a algunas ganancias terrenales con tal de no perder a su sobrino Lot. En segundo lugar, aprendemos que el tener a Dios es mejor que tener todas las riquezas de este mundo, pero sin Dios en nuestras vidas. Finalmente, aprendemos que para los que amamos a Cristo y hemos puesto nuestra fe en Él y su Evangelio, este mundo no es nuestro hogar. Seguir a Cristo puede significar que perdamos muchas cosas de valor en este mundo, incluso podemos sufrir por la injusticia que reina en este mundo, pero eso no será para siempre. Cuando llegue el reino de Cristo, nuevamente y totalmente instaurado, la justicia no volverá a reinar. Si tú aún no eres un ciudadano del reino de Dios, te invito a poner tu fe en Cristo y arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Te invito a leer tu Biblia durante la semana y nos vemos la próxima semana en nuestra lección. Adiós.